ah pues estamos bien contentos porque estamos apenas llegamos a japón verdad mejor llegamos a cocacola miren nada más y aparte híjole pues hay que decir que tenemos un amigo en japón y miren nada más nos ha puesto en la mesa los platillos típicos y tradicionales de japón y es que recién estamos llegando aquí a ver señor x esto cómo se llama ya quiso va ya quiso va ya quiso va también acá bueno a verlo pues lo abrimos bien rica y con carnita aparte de todo esto que señores quizás todo acá no sé cebolla morada no 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 vamos a cerrarlo porque está haciendo airecito y de hecho está haciendo algo de fresito eso que es estaría y aquí está hoy aquí está aquí para que lo vean y lo vamos a cerrar otra vez este es un poquito esta es una salchicha normal como la que hay en méxico cuál es la diferencia de este es ya químico ya químico a ver este es pollo con unas cebollitas incrustadas delicioso está bien padre no aparte dos horas de camino bastaron para que el mundo cambiara totalmente mejor en corea para gente un poquito más fría aquí en japón muy fría aquí en japón miren las señoras lindísimas bueno no hablan español pero hacen el intento sonríen hacen reverencias con nosotros ya nos enseñaron unas palabritas arigato por ejemplo ya decimos arigato entonces ya saben que es gracias si cuenta cuántas horas llevamos apenas en japón y dos horas en japón y ya aprendimos ya como aún estamos a unos 15 minutos del aeropuerto de narita chiva aquí es donde nos encontramos ahorita aunque según nos cuenta el señor x aquí eran unos estudios de filmación de películas hace mucho tiempo hoy es un museo y entonces hay tiendas de hecho pueden aquí venir y rentar un kimono para hombre o para mujer se lo ponen se lo alquila por media hora está muy bien necesito y todo anda pues miren aquí estamos todo el recorrido ahorita el señor x es el que nos va a dar todo el recorrido para que nosotros conozcamos absolutamente todo lo que hay aquí señor x no no es que por aquello de la inscripción no quiere que hoy eso del señor x me sonó como la catástica que velo aquí de este lado lo que se ve aquí es lo que podríamos ver hacia el fondo y es más o menos todo esto señor x y tú te hiciste igual de amable que ellos verdad que los japoneses oye son son gente lindísima oigan estábamos cotorreando con lo del señor x en realidad es álex es alejandro él es un chavo hondureño que vivió mucho tiempo en méxico que ha vivido en muchos lugares en donde ha vivido alex méxico eeuu y aquí en suiza méxico suiza eeuu y honduras entonces bueno aquí es japón y entonces alex conoce mucha de la cultura de muchos países lo conocimos hace algún tiempo en la ciudad de méxico y viviendo alex en japón pues nos dijo chicos si algún día van por favor búsquenme y miren que creen nos llevamos la grata sorpresa de que alex ha tenido muchísimas atenciones con nosotros con jorge carvajal conmigo felipe cruz y ahorita que no que fue por nosotros de hecho al aeropuerto que está en narita cierto sí y que está como 15 minutos y como cuánto tiempo está de tokio de aquí por autopista una hora y 15 20 minutos si no hay tráfico un tráfico hasta dos horas hasta dos horas y alex que creen que agarró su cochecito y fue a recogernos al aeropuerto cosas que detalle que agradecemos mucho y ahorita nos trajo aparte nos invitó a comer y nos trajo este a este bonito lugar miren en serio que juegan con el disco chino se acuerdan ustedes de la de enrique yana es estos chavitos que por ahí de los años 80 finales de los ochentas pusieron muy de moda el disco chino pues aquí miren nada más no estamos en china estamos en en japón pero que creen que están aquí jugando estos niños y miren como se divierten olvídense de ustedes de los celulares y olvídense de que estén ahí perdiendo el tiempo los chamacos están jugando con el disco chino y eso está bien bonito alex estamos maravillados con este hermoso lugar cuando aquí filmamos películas tú tú no llegaste a conocer alex y no no es más no estoy tan seguro pero creo que es muy bonito no mira esto es como de las yo creo tan seguro pero este edificio que puedes ver aquí es como las bodegas como un garaje donde guardan las cosas en las casas de los precoces prácticamente es algo así así hay como el vestuario de la niña vamos a entrar a una casita si quieres no sé para que juegas el disco chino debes traer el tuyo ahí te lo prestará la primera vez que lo veo aquí solo he estado tres o cuatro personas no recuerdo muy bien ya 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 increíble idea mira este por ejemplo y de hecho si parece que está como estudios de televisión o de hollywood para hacer películas tiene toda la ambientación sí pues esto es algo muy típico japoneses como si fuera una casa de verdad tan estrecho todo todo estrecho y así de hecho esa escalera no está tan inclinada pero hay unas que son súper inclinadas y muy pero lo que nos está diciendo alex es que esto es como la réplica de una casa normal que son muy angostitas que son muy chiquitas y miren nada más y todo está como muy compacto pero además miren por ejemplo aquí están los cojines los cuadros de la pared está preguntando alex si podemos subir los zapatos miren me voy a quitar los zapatos me voy a quitar los zapatos porque vamos a entrar en lo que podría que lo que puede ser una una casita típica japonesa también los calcetines por solo los zapatos es allá en la otra en la otra en la otra aquí o sea aquí sí puedo pisar sí aquí sí aquí a poner en aquí están los los que de la maestra como quien dice deja los zapatos de cómo se dejan bueno los dejamos aquí aquí en este lado y ahora sí subimos podemos y tú te vas a quitar los zapatos jorge sube yo te firmo ok 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 y si fíjate que está como normalita en el sentido de que no no está tan inclinada alex y pues ya esto es como un parte de un un sueo pequeñito oye está interesante y todo todo esto que es como semillas para sembrar que son alex que se igual todo esto de aquí mira es no que serás un sueño pues esto sólo no no sé hay muchas cosas que yo no sé y esta parte está en chino y pues ahora sí bueno en japonés y ahora sí que pues vamos a verlo no mira nada más oye en japonés como como muy respetada la hora del té cierto la gente toma mucho té a veces la almeja no es la que estamos hablando hace ratos ah exacto pero es de la otra una más larga más delgadita más larga que no sé cómo se llama en español y todos los pisos de las casas japonesas son de madera son de madera de madera interesante pues ya conocimos el interior de una pero este se ve como más nuevo por dentro pero ya luego van a entrar a otras que así que se ven un poquito más tradicionales tal vez un nuevo idiosico pues ese respeto y tú sabes por qué se quita la gente los zapatos tal vez ahora por higiene por respeto o por qué o amas ok normalmente ves que andas caminando a las calles ajá y pues cuando entras a tu casa pues nosotros por ejemplo los latinos ajá entramos a nuestras casas con zapatos sí entonces se supone que estamos metiendo toda la sociedad que tu zapato cogió estás metiéndolo adentro a la casa ok y entonces eso es como una higiene oh ya te lo dije es como una higiene por ejemplo te paras en una en una mina ajá y pues esa mina la vas a meter a tu casa claro ¿entiendes? y pues ya esa es una ¿no? y la otra es por respeto por respeto oye pero aparte y en sus pantuflas creo que así se le llama en México en Latinoamérica andan con sus pantuflas adentro solo para adentro de la casa pero solo para adentro solo para adentro y aparte son muy cuidadosos de la higiene ¿no Alex? sí porque por ejemplo si tú estás enfermo tienes alguna grifa te tienes que poner el cubrebocas forzosamente si te pones el cubrebocas cuando estás enfermo para no contagiar a la otra persona o simplemente para que no te contagies tú de otras personas o si eres alérgico pues alcohol o cosas así pues ya este te pones el cubrebocas para que no te enferme para que no te cambie ajá sí 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 de eso sí nos dimos cuenta que mucha gente está con tapados ¿no puedes estornudar en público? o sí se puede sí sí puedes sí pero para eso usas pues eso viene no pero si no traes pues ya nomás te tapas te tapas ya este es un típico que por cierto hay unas lanchitas ajá ay mira qué bonito que las rentan y pues solo te llevan de aquí hasta por allá este es un paseo muy pequeño un paseo muy pequeño pero hay otros lugares solo para así ajá es un lugar muy pequeñito pero está padrísimo pero mira el pescado vos sí mira aquí hay uno pescado japonés aquí hay uno ve velo velo aquí se mira pues ya luego la ruta ya que almorcemos ajá vamos a continuar hasta por allá ajá y vamos a ir a otros lugares hay mucho por ver perfecto Alex perfecto sabes que tú eres el conocedor y el guía está muy padre oye oye Alex y cosas que no debamos hacer aquí en Japón y a lo que estamos acostumbrados habitualmente estaba viendo uno de sus videos de Corea que dice preguntaron de saludar de saludar ajá que no creo que sí no no se pueden dar un beso es como la costumbre de nosotros ajá la costumbre de nosotros de latinos sí de los latinos o sea aquí nomás conichua solo agachar la cabeza un poquito sí conichua hola sí y ya es todo o sea no es como que te vas a llegar te das la mano y te das un beso no no aquí no aquí digamos que lo que podría pasar México el saludar con la mano abrazar no aquí no no hay contacto físico y qué pasa si por ejemplo alguien no sabe si alguien no sabe por ejemplo en mi criterio de mi parte cuando yo recién llegué ajá era más joven y ajá pues era de como tenía experiencias europeas también a veces hasta dos besos daba ajá entonces este yo daba el beso pero a veces ellos se quedaban como tiesos ajá entonces no saben pero ellos lo entienden porque somos extranjeros sí pero hay quienes se van a hacer un lado como vergüenza o sea hay quienes te podrían entender ajá y hay quienes no te pueden entender sobre todo te entiendes que quieres tener contacto con extranjeros sí pero a quien no tú decidiste tan loco ¿no? ¿qué le pasa? no sea todo el mundo lo sabe y más si es una chica ¿no? puede llegar a ser más ofensivo para una mujer para un hombre sí sí o sea no es ofensivo simplemente que le daría vergüenza 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 es hazukashi 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 hazukashi